La pareja de Susana y Enrique gustó a los jueces, aunque están conscientes de que hay muchas cosas que se deben pulir. Nos felicitaron porque nos dijeron que la pareja se veía bien, que eso importa mucho, que haya una armonía en el escenario. Yo sé que nos falta comunicarnos más en el escenario y bueno, un poquito de sincronía y entrar en tiempo de la música. Susana considera muy acertada la idea de aislar a las parejas en una aldea. Asegura que no estar juntos generará un mayor compromiso en la pista. Para mí también fue una sorpresa lo de la aldea, entonces yo dije, wow, entonces ahora sí Enrique va a estar solo, dedicado, única y exclusivamente a los ensayos y bueno, las pruebas que les toque hacer. La actriz se quedó con las ganas de bailar música disco, pero ya se prepara para lucirse en las coreografías del próximo domingo. Ahora parece que es rock and roll y cumbia, entonces sí, pero yo me quedé picadísima porque no pude bailar la música disco. El vestuario estaba espectacular, la coreografía estaba espectacular, no por nada, pero de verdad que sí. La salsa, no me quejo, pero tuvimos la música dos días después, entonces tuvimos dos días menos de ensayo. Susana parece estar solo dispuesta a hablar de Bailando por la Boda de Mis Sueños, condicionó esta entrevista a cambio de no preguntarle nada de su regreso con Eduardo Santamarina. Con información de Alberto Hernández, hoy... ¡Aplauso fuerte! ¡Aplauso fuerte!